Hola, bienvenida a las clases. Terminamos la semana con estiramientos. Tenemos cerca la toalla que hemos trabajado con ella toda la semana y vamos a hacer algunos ejercicios también para estirar con ella. Bien, empezamos. Primero vamos a flexionar, pierna adelante, pierna atrás. Coloca bien tu cadera, peso en medio. Estiramos. Brazo derecho, alargo y estiro. Uno, vuelvo al centro, dos y cambiamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos vamos a quedar y vamos a mantener, vamos a apoyar el izquierdo con el hombro abajo y alargamos. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Cambiamos. Estira todo lo que puedas el brazo. Alargamos. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Cambiamos. Ponemos la pierna derecha adelante. Apoya bien el pie. Y giramos al lado derecho. Estiramos. Alarga bien. Respira. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Cambiamos la pierna. Flexionamos. Colocamos bien. Siéntate bien. Estiramos. Estiramos. Al lado primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos quedamos. Apoyamos el hombro abajo. Estiramos. Cuatro, tres, dos y uno. Subo. Alargo. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Flexionamos adelante. Apoyamos el pie en el pie. Tomamos aire. Suelte y giramos. Mantenemos. Mantenemos. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Al centro. Vamos a coger la toalla. Mantenemos el perfil para que no quede mejor. Estiramos las piernas. Trabaja larga. A los pies. En flex. Muy bien. Junto la punta. Cogemos brazo derecho. Lideramos el izquierdo. Toma aire. Suelta y el peso en medio. Aguanta. Estiramos el brazo de línea con el hombro. Arqueando la espalda y tirando. Mantengo. Aguanta. En esa posición voy a cruzar el brazo izquierdo hacia el lado derecho y aguantamos. Cuidado que no se suba el hombro derecho. Abajo y estirando. Bien en línea. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Y uno de este ahí. 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 Detrás. 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 Aguantando. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Subimos. Y cambiamos. Lideramos el derecho. Tomamos aire. Suelto y estirando. Línea. El brazo y aguanta. Esbalda en redondo. Y uno. Cruzamos el brazo. Cruzamos. Cuidado con el hombro. Repito. Línea. Abajo. Me levantamos. Tomamos aire. Suelto. Abro, abro, abro. Y mantenemos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Subimos. Espacio. Y estiramos. Relajamos los hombros y los brazos. Muy bien. Sigo con la guana de los pies. Y flexionamos. Pito las piernas. Y me quedo sobre los talones. Tomamos aire. Suelto y el peso en medio. Tira los pies. Y aguanta. Espalda en redondo. Redondo, redondo, todo lo que pueda. Que se note la zona dorsal, como se abre. Tomo aire, subo. Soltamos. Tira el. Que se abren los homoplatos. Tomo aire. Soltamos. Tomo aire. Solta. En esa posición voy a estirar las piernas. Hace un tiempo que subo el cuerpo. Ahora ahí, un poquito. Y aguanta. Sube un estacito. Y vuelvo a estirar, relajando, redondo. Muy bien. Relaja. Voy a flexionar la pierna izquierda. Y nos vamos a quedar con la derecha. Con la toalda. Tomamos aire. Suelto. Despacio. Bajamos el redondo y subo la pierna. Ahí está. Tomo aire. Suelto y subo. Tomo aire. Suelto y subo. Suelto y bajamos. Tomo aire. Suelto y subo. Tomo aire. Suelto y bajamos. Nos vamos a quedar abajo. Tira para ti todo lo que puedas. Tira. Aguanta. Vamos a forzar el círculo. Pequeñito. Uno. Dos. Tres. Bien. Flex. Cuatro. Y cinco. Venga. Sigue. Uno. Cambia al otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Tomamos aire. Suelto y subo. Redondo. Libera un poco la toalla. Y subimos. Muy bien. Cambiamos. ¿Ves? Bien. Mueve el abdomen. El bien y el flex. Tomo aire. Y bajo despacio. Redondo. Subo la pierna. Redondo. Redondo. Muy bien. Tomo aire. Suelto y subo. Tomo aire. Barajamos. Tomo aire. Tomo aire. Subo. Tomo aire. Barajamos. Nos quedamos abajo. Abajo. Tenga más arriba. Y tira. Forzamos el círculo. Uno. Dos. Los dedos del pie mirándote. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambia al otro lado. Uno. Dos. Y cinco. Tres. Cuatro. Y cinco. Tomamos aire. Suelto y subo. Redondo. Despacio. Muy bien. Flexión. Y los dos pies a la toalla. Vente bien el abdomen. Cogemos la toalla. Perfecto. Tomamos aire. Suelto y subo los pies. Están en flex. Y aguanto. Voy a bajar despacio. Redondo. Muy bien. Estiramos las piernas. Y tira. Tira la toalla. Con los pies en flex. Todo lo que puedas. Sin levantar. Haciendo la lumbar. Y vamos. Aguantamos. Uno. Dos. Tres. En el otro. Ligamos un poco la tensión. Tira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Repetimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Flexiona. Vamos a estirar. Y así levantamos un poquito la zona lumbar. Las piernas ligeramente flexionadas. Tomamos aire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nos vamos a quedar un poquito detrás. Aguantando. Un poquito. Vamos a subir en redondo. Releva los hombros. Subo. Y nos quedamos. Muy bien. Vamos. Vamos a rodar hacia atrás. Tomamos aire. Suelto. Redondo. Acuérdate de vivir el ombligo. Y peso del cuerpo mayor que la toalla. Detrás. Relaja. Volvemos. Redondo. Redondo. Lleva los hombros. Y arriba. Vamos a repetir. Tomamos aire. Suelto. Miramos el ombligo. Y peso detrás. Y relaja. Despacito. Los hombros. Los hombros. Y volvemos. Tomamos aire. Suelto y estira. Cuidado con los hombros. Abajo. Suelto. Empezaba con el tema de los hombros. Pero es muy fácil. Es el suelto. Relaja. Aguante. Tira bien los pies. Tira bien. Flexiona despacio. Apoyamos. Tira bien los hombros. 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 Estiro las piernas, vamos a rodar hacia atrás, desde aquí en esta posición con las piernas estiradas y así la toalla, mete el abdomen, tomamos aire, suelto, bajo en redondo, presiona un poquito para enamorarme si lo necesito y sin estiradas, peso el cuerpo detrás, los pies en flex, uno, abro a la altura de los hombros, dos, y deja tu peso caer, flexiona las rodillas y dejas caer sobre tu cuerpo, despacito, despacito sube los hombros, estiro delante, estiro bien delante y vamos a repetir, tomamos aire, despacio, ombligo, subo, flex, a la altura de los hombros, abrimos y me dejo caer despacio, las piernas sobre ti, flexiono hombros y estiro, mantengo el estiramiento, muy bien, cogemos la pierna derecha, tomamos aire, suelto y estiramos, estira y aguanta, espada, redondo, uno, estira, dos, redondo, tres, estiro, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, mantengo las espalas y ahora cuatro, tres y uno, voy a cruzar la pierna y ahora el pizquier da flex, me cozo y diez, cuatro, tres, dos, y uno, muy bien, subo y uno, muy bien, subo y cambiamos, subo y cambiamos, tomamos aire, suelto y estiro, baja los hombros, toma aire, remoto, uno y estiro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y tres, siete y ocho, cuatro, tres, dos y uno, flex, ya no, bien, flex, me cojo y tiro, cuatro, tres, dos y uno, muy bien, abrimos las piernas, me cojo las piernas, me cojo las piernas, y dos, dos, tres, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, muy bien, y en dirección al pie, uno, al centro, dos, tres, al centro, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, repito al pie, uno, paso adelante y cambiamos, dos, tres y cuatro, repito al otro lado, uno, abre, dos, tres, cuatro, repito, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, una más, cuatro, que sea suave, un movimiento, dos, fluido, tres, cuatro, repito, uno, dos, tres, y cuatro, venga, cada vez un poquito más grande, cuatro y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, la última vez, cuatro, venga, vamos, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres y cuatro, muy bien, estiramos el centro, tomamos aire, suelto, y alarga, alargo, alargo todo lo que pueda, apunto, repito八, hace menos, bazgo, tymple,КАOM another, no聊an todo lo que pueda, recopiligen, ui Что de forma de feu, siéntate, si aún el diaz le might queeguemos un poquito más, bajamos un poquito más, 달inada, coma un poquito más, tomo aire, soltamos lo que podamos, tomamos aire, si ya lo bajo más, soltamos, y me quedo, pero aguanta, Toma aire. Soltamos. Y toma aire. La última. Soltamos. Cogemos. Cogemos. Muy bien. Soltamos un poquito las piernas. Muy bien. Flexiono. Y los pies junto, rodillas abiertas. Mantamos ahí un poquito. Muy bien. Brazos delante. Y estiramos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Relaja. Barrilla al hombro. Y cambie. Y aguanta. Cambiamos. Muy bien. Muy bien. Arriba al pecho. Esta espalda. Si al menos tengo con el abdomen estirado. La voy a relajar. En redondo. Relajando. Relaja los hombros. Muy bien. Estiramos. Estiramos. Brazo derecho. Estira y alarga. Agarra al lado. Aguanta. Y cambiamos. Primero al techo. Brazo izquierdo. Y al lado. Y al lado. Muy bien. Bajamos. Arqueamos la espalda. Abro brazos. Cortamos los hombros. Cortamos los hombros. Batir al pecho. Muy bien. Tomamos aire. Relajamos. Tomamos aire. Y relajamos. Muy bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Un beso. Un buen fin de semana. Un beso. Un beso. Un buen fin de semana.